Hola, ¿cómo están? Por suerte es miércoles y nos volvemos a encontrar. Yo ya los estaba extrañando. Para hoy traigo una actividad con globos. Si no tenés globo en casa, juegás con alguna pelota que tengas. No pasa nada. Y aparte del globo voy a usar una paleta de ping pong, porque yo tengo una paleta de ping pong. Pero si vos no tenés, te pedís a mamá o a cualquiera de las que tenés en casa, o una botella de plástico o una tapa de algún tupper que tengas por ahí. Estas dos cosas también sirven. Hoy vamos a jugar a desplazarnos, tratando que el globo no se caiga, no toque el piso. Y después de hacer eso, vamos a tratar de llevar el globo por todos lados usando la paleta que te pedís. ¿Estás listo? ¡A jugar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!